Pandita Arcade te enseñará el grab más fuerte de King y lo vas a aprender ahora mismo. Ese viene a ser el Screwdriver y hace 116 de damage. Es demasiado. Nada más mira cómo King domina a su oponente con esos grabs que te estoy enseñando en pantalla. Una vez lo aprendas, vas a poder dominar ¡Pum! De esa manera.